Un aplauso para ella y me va a ayudar a ver a un muchacho tú mismo. ¿Me quieres ayudar? ¡Pues ponte el aplauso para ellos! Van a esperar que suban con vuestra ovación. ¿Su nombre? Yolanda, encantado. Yolanda. ¿Su nombre campeón? Luis. Muy bien, Yolanda y Luis me vais a ayudar. Fijaos, como digo, ha sido esta mañana leyendo el periódico. Entonces, me he traído yo otro periódico. Es que a mí me gusta leer las noticias. Aunque a veces encuentras unas cosas más raras. Fíjate, lo que pone. En Madrid un hombre se ha atropellado cada cinco minutos. Madre mía, cómo las tiene que pasar ese hombre. Entonces, lo que os voy a pedir es que en el periódico cojáis cada uno una hoja. La que queráis. De arriba, de abajo, del medio. Libremente la que queráis. Empezamos por Yolanda. La que tú quieras, al azar. Una completa. Vamos, doble hoja. La que quieras, ¿eh? Si no te veo por qué se te sabe. O sí. ¿Y te voy a la que llamabas? Luis. Lo mismo. Congela, quieras. Y la que tú quieras, me la vas a dar a mí. Y luego vas a coger otra para ti. ¿De acuerdo? ¿Puedes, Luis? Espérate que Luis no puede. Luis, la vamos a romper, pero no todo es tan rápido. A ver, la ayudo, mira. Hacemos así, mira. La hoja se para. Venga. La que tú quieras, mira. Cuántas hay. La que tú quieras. Toma, Luis, coge una. Luis, coge una, por favor. Luis. ¡Coge una, Luis! Vale, dame una. Esta, ¿seguro? ¿Sí? Venga, esto lo vamos a quitar. Y esta para mí. Vale. ¿Qué tal andáis de pies? De pies. ¿Andáis bien? ¿Y de movimiento también? Porque os toca bailar. Vamos a ver qué tal lo hacen. Yo os voy a enseñar primero los pasos, luego el maestro nos va a poner música. Es el tema 3-4. Vale, entonces, lo primero, el primer paso primero lo hago yo, luego ya lo hacéis vosotros. ¿De acuerdo? Sí, ese va a ser el primer paso. Vamos a la izquierda, si no a la izquierda. Vamos a girar al centro. Y vamos a girar a la derecha. Todo ello moviendo así, procedente, con movimiento guay. Y con la música que nos va a poner. Y mientras tanto, cuando yo rompa, vosotros vais a romper también. ¿De acuerdo? El periodo con la mitad. ¿Vale? ¿Música? Y empezamos. Muy bien. A ver, ¿ah? ¡Ole! Y aquí vamos a tú sí que vales. Más o menos. A ver. Bien. Mejor que yo. Luis. Tiene problemas. Menos más que te pones. Si llegas entre a cero. Mostramos, mostramos. Y después vamos. Que lo vean los de este lado. Y giramos que lo vean los de otro lado. Juntamos los papeles como os dé la gana. Por delante, por detrás. Y volvemos a romper. Por la mitad. ¿De acuerdo? Vale. Como veo que ya lo habéis cogido. Yo, como tengo la mano mal, no puedo hacer más. Pero vosotros vais a seguir con la coreografía. No, no, no. 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 Vale, Luis. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ir con Yolanda. Vamos a ir con Yolanda. Yolanda. De la mano que me tiras y tira por atrás los papeles. Muy bien. Ahora. Bailecito. Y rompes por la mitad. Muy bien. Bien, bien. Lo hace. Ahí, ahí. Venga, vuestras palmas. ¡Anímanola! Ahí está. Buena, participo. La mitad. Tranquilo. Que luego te llegas los turnos. Muy bien. No, no. No oscuten los frutas. Ahora no hay que frutas. Tira por atrás por los papeles que quieras. De la mano que quieras. Bailecito. Ahí estamos. Las palmas. No las oigo las palmas. Muy bien, muy bien. Rompemos. Y ahora si nos vamos a frutas, frutalos, que lo plasen, que lo plasen. Muy bien, un aplauso para Yolanda. Yolanda, esta parada te voy a dar porque tienes que dar para que se te diga de verdad. Luis, te toca. Igual que ella. Tira la mano que quieras. Eso es. Bailecito, Luis. No te escaques. Adelante. Puedes bailar, Yolanda. Fuente. Bate por la mitad. Y mira los papeles de la mano que quieras. Baile. Bailecito. 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 Rompe. Bailecito. 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 Vale, vale. No hace falta tanto. Sí, hacía falta unos pocos. De arriba tenemos para ti, Luis. Para que des. Te cierra y encima fíjate. Para que sepa el muro, te voy a dejar el sombrero del mago. Ahí está. Muy bien. Luis. Vamos a coger ahora unos papelitos. ¿Vas a poner las garras? No, no. De las garras. Que están muy guapo con ellas. Así. Yo te voy a poner unos papelitos. ¿De acuerdo? A ver, este no. Este tampoco. A ver. Este por aquí. Vamos a doblar un poquito. ¿De acuerdo? Así. Uno. Cierra la mano que no se escape. Este tampoco. Este. Vamos a doblarlo así un poquito. A hacer una pelotita. Este. Y los otros. Vamos a romper más. Yolanda. Te pongo las gafas porque tú vas a hacer un número que si te sale te van a aplaudir un montón. Yolanda. Yo voy a tirar por Venezuela y tú vas a coger el primero que piques. A la una. A la de dos. Y a la de tres. ¡Venga! ¡Cógelo ahí! ¡Uno, uno, uno, uno! Muy bien. Una pelotita. Sí, señora. Una pelotita por ahí. Vale. Tienes aquí otro. Bueno. Tenemos la pelotita. Muy bien. Mete la mano. Cierra ahí. Agita. Agita bien. Vale. Yolanda. Tienes los brazos. Los deditos así. De la mano que quieras. Y coge uno. El que tú quieras. Muy bien. Tíralo para atrás. Coge otro. El que tú quieras. Tíralo para atrás. Y nos queda uno. Luis. ¿Tú eres un buen día de él? Ya. Fijaos bien. Fijaos bien. Han bailado. Habéis cogido la hoja de papel que habéis querido. Del periódico. Cada uno la que ha querido. El mandado a ti también. Incluso la que ha querido. La habéis roto. Otra vez. Habéis vuelto a tirar de la mano que habéis querido. Hemos tirado al aire unos papeles. Ha cogido el capillado al azar. Los hemos agitado aquí en la mano. Y ha elegido uno y solo uno. Me gustaría. A ver si podemos poner este bot. Para que te veas bien. Cabreras. Y leyeras algo que sea intencible. Porque igual. Tengo una palabra para que está partida. Pero. Algo que sea. Que sea. Que sea. Que sea representativo. Y se lo cuentes al público. P.H.M. ¿Anticlo? P.H.M. ¿Hay algo más significativo? P.H.M. P.H.M. por palabras. Luis. Compañero. Yo no quiero tocar. No quiero tocar. No quiero tocar. No quiero tocar. Cógelo. Cógelo. Bueno. Seguro. Ábrelo. Despégalo. Esto sobra. Ya se encarga la garcía de las limpiezas. Que también tiene que trabajar. ¿Qué pone? Muéstraselo. Muéstraselo al público. ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Y por el otro? ¿La demonía? ¿Y por el otro? ¿La demonía? ¿Y qué pone aquí? ¿Luis? ¡Increíble por ciento! ¡Fuertes aplausos para ellos!